Parinica Benaz Parinica Benaz Parinica Benaz Si alguien habla de mí, vida mía Si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Ligurino, te diga en la huine Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar